Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes o buenas noches. Uf, ¿qué creen? Hoy es mi cumpleaños. Es 20 de noviembre, es el día de la Revolución Mexicana y es mi cumpleaños. Hoy es un día muy especial porque independientemente que es mi cumpleaños, es la Revolución Mexicana de México. Entonces, para esto hacen desfile desde muy temprano, 9 de la mañana hacen desfile. Y yo siempre me levanto a esta hora muy, muy temprano. Me vengo a celebrar mi cumpleaños desde muy temprano al desfile. Pero déjenme contarles una cosa. La cuestión es de que mis padres todo el tiempo, el 20 de noviembre, me han celebrado mi cumpleaños. Mis hermanos, mis coñadas, todo el tiempo me han celebrado el cumpleaños el 20 de noviembre y todo el tiempo me dijeron que yo era del 20 de noviembre y ellos aseguran que soy del 20 de noviembre. Pero en mi acta de nacimiento dice 23 de noviembre. Entonces, yo hago esta cosa. ¿Por qué? Pues yo me celebro, me sigo celebrando el 20 de noviembre. Como toda mi familia me ha celebrado, mi mamá me asegura, mi papá me aseguró. Mis hermanos me aseguraron y mis coñadas me aseguraron que yo soy del 20 de noviembre. Y siempre me han festejado el 20 de noviembre, pero mi acta de nacimiento dice 23 de noviembre. Entonces, mira, yo me celebro el 20, me celebro el 21, el 22 que es el Día de los Filarmónicos, que es el Día de los Músicos, que también celebro el Día de los Músicos, y luego celebro el Día 23. ¿Por qué? Porque dicen mi acta de nacimiento 23 de noviembre y todos mis documentos oficiales vienen del 23 de noviembre. Entonces, para no cerrarle, yo me empiezo a celebrar desde el 20 de noviembre. Y entonces, vamos a ir para allá para ver de qué se trata el desfile. Y vamos a mostrarles, más bien voy a mostrarles cómo celebro un cumpleaños personal el 20 de noviembre. También es Día de la Revolución Mexicana, pero no vengo solo. Ahorita van a ver quién me acompaña. Vamos a tratar de encontrar. Ahorita les mostramos de a qué los encuentren. Miren. Ah, se me olvidaba. Estamos en Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Cuál es la independencia? ¿La calle Independencia? No, ¿cuándo fue la independencia? No, usted le dice la Revolución. La Revolución Mexicana es el 20 de noviembre. La Revolución Mexicana. El Día de la Independencia en México sale el 16 de septiembre. Pero lo que te está preguntando que si como mexicano que se sabe la fecha, que qué fecha es, que qué año fue. No, no sé. Yo dije 1910. Ay, no, va a la Revolución. No, va a la Revolución. El 20 de noviembre. ¿De qué año? 1975. Ay, sí. En el 71 yo nací. En el 75 dices, o sea que hace poco. Yo nací en el 71. Este está peor que yo. No, yo dije 1910, pero ya sé. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Les hice una canción. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya, hasta ahí, porque copyright. Estamos, vamos a desayunar tacos dorados o tamalitos. Hoy es mi cumpleaños. Estoy contento, nos falta tatis. Sí, pero está dormida. Es que ayer no puedo dormir. ¿Ahí está? Porque, como que si algo le dio agruras. Oh. De los de ayer, yo pienso. Sí. La verdura, ahí está el micro. Ahí está mi mariolo, que él anda ayudando, es el asistente de... ¿Pudo? Sí. ¿Pudo ponerle el inter? Ah, está ahí, sí, ternel. Ok. El mario. El mario. Soy ya. Ahorita vamos a diner en el mes de la vista. La vizca. Y ahorita llega Paul, vamos a desayunar. Algo típico mexicano. Yo pedí, es que fíjate que vos me ofreciste taco dorado, pero, me dio miedo. Sí, le dio miedo. Me dio miedo, o sea, no sé. Ah, está bien aquí, aquí está bueno. Sí, aquí está bueno. Aquí puede pedir, no sé, un tamalito, un huevo, lo que quiera. Oye. Ajá. Hácelo ahí. Sí. Sí. Ahorita vamos a mostrar qué vamos a poner. Qué vamos a desayunar. Toda la cosa. Toda la cosa. Estamos en mi cumpleaños. Sí. Ya me voy a comprar el pastel. Uuuu. Y aquí tenemos el menu, pero, se lo voy a poner así, y ya ustedes, le ponen pausa, por favor. No quiero leer, pero, por ejemplo, vean desayunos, comidas y cenas. Aquí estamos en contra esquina de la iglesia de Guadalupe, se llama El Campanario. La quesadilla de birria, Mario. Sí, la pedí para que luego la pruebe, porque así sí, la birria la ha probado. No, la han probado. La pedí de birria. La ha probado. Ahorita viene. Paul. ¿Qué pediste? Es quesadilla también. El aquiles. El pollo. Y yo pedí tres tacos. Uno de machaca, otro de chicharrón, y otro de birria. Vamos a ver, qué es lo que más le gusta, a soya de aquí. La vamos a dar a probar. Y luego aquí, el pollo. Y luego aquí, el pollo. Esto, mira, aquí traen el pollo, que es el col, el limón y la cebolla, para poder echar a los de birria, normalmente se les echa, muchas gracias, y la salsa. Guacamole y... es puro chile, y el rojo de tomate. Gracias. Es puro chile, y es de tomate. Entonces... Puro chile, parece guacamole, ¿eh? Parece guacamole, no, 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 no. Ay, güey, ay, güey, mira, mira, vas a probar, esta es quesadilla de birria, mira, abrala, porque la veas tú. Por favor. Dile, ábreme la quesadilla. Ajá, pero, es tortilla de, de, mucha mala, polla, mirable. Ajá, esa es la birria. Pero, ¿cómo la preparas vos? Ajá, hay que ponerle, hay que ponerle, si quieren echar cebolla, la pueden echar col, o limón, o juguete. Ajá, ajá. Como tú, y, tienen que comerla siempre con tenedor? No, no, la tortilla, con la mano. Sí, con la mano. Aquí en México, realmente, comamos con la mano para rápido. Sí, 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 o sea, más autóctono, ya estaba temb. Mira, ¿cuántos jugos tiene limón? Uuuuuh, uuuuh, 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 me lo pueden meter en el microondas, jajajaja. Ahí va la, la tortilla maciza. sí, 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 es que es birria. ¿Qué es lo que se perdió? Al rato la traemos. Es la noche, al rato la traemos. La traemos, todos vos aquí se pueden vender. O le podemos llevar una, o le pedimos una. ¿Esta? No, 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 este es muy chiloso. Dicen que este es puro chile, parece, que es aguacate. Pero puro chile. Sí, porque este, le digo ahorita a la señora que era puro chile. Ya me imagino. ahora quiero que pruebes mira quiero que pruebes este taco de machaca a este no se le echa nada machaca y este es de chicharrón de puerco ya esta ya no porque es de vive la que acabas de comer pero esos dos sí quiero que lo pruebes a este no se le echa nada se le come así como va machaca es con carne deshebrada con huevo machaca machaca la sabe rica más o menos a ver mi mamá siga y latas con huevo así es así es por cierto quizás tendré unos 15 años como 20 años que no probaba porque la única que me hacía era mi mamá ajá y me despertó esa onda o sea ni siquiera se me cruzaba por la mente el platillo como la tumba de ratatouille y la hacha con huevo ajá y la hacha con huevo machaca ¿se han visto la tumba de ratatouille? sí ahora prueba este antes de que lleguen tus platillos pruébalo por favor quiero que lo pruebes este es de chicharrón chicharrón es como aguadito también hay allá si ok ahora viene lo tuyo como le dicen no 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 ese chicharrón chicharrón a la madre paura no pido nada me ayudas ya lo pediste no pero yo te ayudo yo no pedí nada si queda aquí no se queda nada nosotros lo comemos lo que he probado la birria estaba deliciosa tiene un sabor único pero me quedo con la machaca porque la machaca me despertó un sentimiento sí claro estaba bien rica bien rica la verdad que todos los días hemos estado comiendo pero sabroso de hecho de verdad estoy muy agradecido como ustedes pero no quiero agradecer tanto porque ahorita falta un verbo falta mucho sí no pero puede ser como en los ruineses sí ajá y lo bueno creo que ya los chilaquiles y ya los conoce con huevo y le encantan y estos también te van a encantar uno puede comer solo con esto ajá sí sin necesidad de lo demás como lo que comentábamos ayer es cebolla morada pero la cebolla aquí no es tan fuerte como en el salvador no y la cebolla morada aún es menos es una cosa si sabe replicar en cambio ya uno si come cebolla lleve después le lleve hasta el sudor sí sí por eso no les gustan las cebollas así que señores vamos a a intentar comer quiero ver porque ya me vieron como quiero ver quiero ver ese bocado lo quiero ver qué rico pues qué bueno qué bueno eso ya que les gustó vamos a degustar provecho mario provecho soy ya provechito por favor blanquita seguimos adelante gracias 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 gracias